Primavera Primavera que conviertes nuestra tierra en un jardín de amapolas, margaritas, flor de jara y alelíes. Y florecen las montañas, los valles y las praderas la naturaleza entera tú la has vestido de fiesta. El sol se vuelve más cálido y acariciando la nieve con dulzura la derrite y ella en agua se convierte. Como sangre por las venas bajan desde las montañas cantidad de riachuelos con sus cantarinas aguas. En el silencio del campo, como una dulce balada, se escucha la melodía que forma con sus cascadas. Juncos, tomillo, romero, cantidad de flor de jara que se entremezclan y cruzan formando mil filigranas. Las pequeñas hormiguitas van y vienen sin parar y al hombre dan el ejemplo con su laboriosidad. Cantan los grillos alegres junto con los pajarillos y al compás en la melodía que armonizan nuestros ríos. Revolotean mariposas, blancas de muchos colores, alegres y juguetonas se mecen sobre las flores. Son las pequeñas ranitas dando saltos de alegría que en los charcos de los valles nos forman su algarabía. Y los árboles frutales se ponen todos en flor. Es la promesa del fruto que pronto estará en sazón. Y después del frío invierno nos traes luz y calor y nos abrazas a todos con las caricias del sol. Primavera que derrochas belleza con ilusión ponen la tierra armonía, paz, serenidad y amor. Primavera que el Knife Añad la tierra armonía, paz, serenidad y amor entre las� tried y amor. ¡Gracias! ¡Gracias!